¿Sabías que algo tan común como la goma de mascar puede ser mortal para tu perro? Es verdad, muchos alimentos e ingredientes comunes que se encuentran en nuestras cocinas pueden ser tóxicos para nuestros amigos peludos. Como líderes de la manada, es nuestra responsabilidad saber que es dañino y cómo mantener a nuestros perros seguros. Exploremos algunos alimentos caseros comunes que son peligrosos para tu amado compañero canino. Recuerda, nuestros perros exploran el mundo a través de sus narices y bocas. Lo que a nosotros nos puede parecer inofensivo, para ellos puede ser peligroso. No se trata de mantener a nuestros perros alejados de la cocina por completo, sino de ser conscientes de lo que dejamos a su alcance. Siempre supervisa a tu perro en áreas donde haya comida presente y guarda los alimentos de forma segura. Esta guía proporciona información valiosa para mantener a tu perro seguro. Sin embargo, cada perro es diferente y las reacciones a los alimentos tóxicos pueden variar. Si sospechas que tu perro ha ingerido algo tóxico, es crucial que contactes con tu veterinario inmediatamente. El aguacate, un alimento básico en muchos hogares mexicanos, es un bocadillo saludable para los humanos, pero un peligro oculto para los perros. El aguacate contiene una sustancia llamada persina, que es tóxica para los perros en grandes cantidades. La persina se encuentra en el hueso del aguacate, la piel, las hojas e incluso en la propia fruta. Los síntomas de la intoxicación por aguacate en los perros pueden incluir vómitos, diarrea, pérdida de apetito y letargo. En casos graves, puede provocar acumulación de líquido alrededor del corazón, dificultades respiratorias e incluso la muerte. Recuerda, la prevención es clave. Cuando prepares aguacate, mantén a tu perro alejado de la zona para evitar la ingestión accidental de restos. Guarda los aguacates de forma segura y desecha los huesos y las pieles correctamente. El chocolate es una golosina muy apreciada por los humanos, pero para los perros es una indulgencia peligrosa. La teobromina, un compuesto que se encuentra en el chocolate, es tóxica para los perros. El chocolate negro y el chocolate para hornear contienen las mayores concentraciones de teobromina, lo que los convierte en los más peligrosos. Los síntomas de la intoxicación por chocolate pueden ir desde vómitos y diarrea hasta aumento de la sed y la micción, hiperactividad, inquietud, temblores, convulsiones e incluso la muerte. La gravedad de los síntomas depende del tipo y la cantidad de chocolate ingerido, así como del tamaño de tu perro. Mantén las golosinas de chocolate fuera del alcance de tu perro y guárdalas de forma segura. Ten especial cuidado durante las fiestas como Navidad y Semana Santa, cuando el chocolate es más abundante. Las uvas y las pasas pueden parecer inofensivas, pero pueden causar insuficiencia renal repentina en los perros. Se desconoce la toxina exacta responsable, pero incluso pequeñas cantidades pueden ser peligrosas. Los síntomas de la intoxicación por uvas o pasas pueden incluir vómitos, diarrea, pérdida de apetito, letargo, aumento de la sed y la micción, dolor abdominal e insuficiencia renal. La gravedad de los síntomas puede variar y algunos perros pueden no mostrar ningún signo durante varias horas o incluso días después de la ingestión. Evita dar uvas o pasas a tu perro como golosinas o tentempies. Ten cuidado con los alimentos que las contienen, como las mezclas de frutos secos, los productos horneados y las ensaladas. Si sospechas que tu perro ha ingerido uvas o pasas, ponte en contacto con tu veterinario inmediatamente. Sección 5. Cebolla y ajo. Especias tóxicas para tu compañero canino. Las cebollas y el ajo, ingredientes comunes en muchos platillos mexicanos, contienen compuestos que pueden dañar los glóbulos rojos de un perro, lo que lleva a una condición llamada anemia hemolítica. Los síntomas de la intoxicación por cebolla o ajo pueden no aparecer inmediatamente, pero pueden incluir letargo, debilidad, encías pálidas, respiración rápida y orina de color oscuro. Si sospechas que tu perro ha ingerido cebolla o ajo, contacta a tu veterinario inmediatamente. Ten en cuenta estos ingredientes cuando prepares las comidas para tu familia. Mantén las cebollas y el ajo almacenados de forma segura y evita darle a tu perro sobras de la mesa que puedan contenerlos. Recuerda que la cebolla y el ajo en polvo también pueden ser tóxicos para los perros. Sección 6. Xilitol, el edulcorante que puede ser mortal para los perros. El xilitol es un edulcorante artificial que se encuentra en muchos productos sin azúcar, incluyendo la goma de mascar, los dulces, la pasta de dientes y algunas marcas de crema de cacahuate. Mientras que es seguro para los humanos, el xilitol es extremadamente tóxico para los perros. Incluso pequeñas cantidades de xilitol pueden causar una liberación rápida de insulina en los perros, lo que lleva a una caída potencialmente mortal del azúcar en la sangre, conocida como hipoglucemia. Los síntomas de la intoxicación por xilitol incluyen vómitos, debilidad, letargo, pérdida de coordinación, convulsiones e insuficiencia hepática. Lee las etiquetas cuidadosamente y evita los productos que contengan xilitol. Mantén la goma de mascar y los dulces sin azúcar fuera del alcance de tu perro. Y ten cuidado al usar productos que contengan xilitol en tu hogar. Las nueces de macadamia, aunque deliciosas para los humanos, son tóxicas para los perros. Se desconoce la toxina exacta, pero su ingestión puede causar una serie de síntomas. Entre ellos debilidad, temblores, vómitos, hipertermia, que es una temperatura corporal elevada y letargo. Los síntomas suelen aparecer a las 12 horas de la ingestión y pueden durar de 12 a 48 horas. Aunque rara vez es mortal, la intoxicación por nueces de macadamia puede ser muy incómoda para tu amigo peludo. Por lo tanto, por favor, mantén las nueces de macadamia y los alimentos que las contienen fuera del alcance de tu perro. Ten especial cuidado durante la temporada navideña, cuando estas nueces son más frecuentes en los hogares. El alcohol, en cualquiera de sus formas, es extremadamente peligroso para los perros. Incluso pequeñas cantidades pueden causar intoxicación, lo que lleva a vómitos, diarrea, falta de coordinación, desorientación, temblores, convulsiones, problemas respiratorios e incluso la muerte. Los perros metabolizan el alcohol de forma diferente a los humanos, lo que los hace más susceptibles a sus efectos tóxicos. Nunca le des bebidas alcohólicas a tu perro y ten cuidado con los derrames y los envases abiertos. Si sospechas que tu perro ha ingerido alcohol, ponte en contacto con tu veterinario inmediatamente. El tiempo es esencial en los casos de intoxicación por alcohol. La masa cruda que contiene levadura puede ser peligrosa para los perros. A medida que la levadura fermenta en su estómago, produce etanol o alcohol, lo que lleva a una intoxicación por alcohol. La masa en expansión también puede causar hinchazón, lo que puede poner en peligro su vida. Los síntomas de la ingestión pueden incluir vómitos, pérdida de coordinación, desorientación y dolor abdominal. Si sospechas que tu perro ha comido masa cruda, ponte en contacto con tu veterinario inmediatamente. Cuando hornees, mantena tu perro alejado de la zona para evitar la ingestión accidental de masa cruda. Guarda la masa de forma segura y desecha los restos adecuadamente. Mantener a nuestros amigos peludos seguros es una responsabilidad que compartimos como dueños de perros. Al ser conscientes de los alimentos comunes del hogar que son tóxicos para los perros, podemos tomar medidas para prevenir la ingestión accidental. Guarda los alimentos de forma segura en recipientes herméticos y en lugares a los que tu perro no pueda llegar. Mantén las encimeras y mesas libres de comida, especialmente cuando no estés en la comida. Si sospechas que tu perro ha ingerido algo tóxico, ponte en contacto con tu veterinario inmediatamente. En caso de emergencia, contacta con el Centro de Control de Envenenamiento de Animales más cercano. Gracias. 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 Gracias.